¿De otro abuelo? ¿Qué hacen? ¿De qué están hablando? De nada, padre. ¿De lo pendejo que eres, casito? No mames. No siento lo que te está diciendo el abuelo, Johnny. No le hagas caso a tu tata, John. Lo que te estoy diciendo es... ¿Y ahora quién será? A ver, vamos a ver. ¿Qué pedo? Estoy buscando al pendejo del pinche suizo. ¿Eh? ¿De qué hablas? Me urge hablar con el pinche suizo. Aquí no hay ningún suizo. ¿De qué?